¡Diga que ustedes ya conocen de calle 7! ¿Cómo sobreviven Ara y Sol a las esposas? Mañana nos volvemos a encontrar... Por un lado Sol, por el otro lado Ara. Y ahora vamos a definir a la casa de quién van a ir. Le damos el color amarillo a Sol y el color rojo a Ara. Ara creo que quiere ir a su casa, pero esto se define a través del destino fanaticada. Para que toda la gente vea, nos vamos a la casa de Sol. Lo siento, me salgo de este momento. ¡Qué pesada! Y vamos a quedar... Y los sellos. Acá vení. No sé qué vamos a hacer, acá vamos a estar juntando todo. Y no tengo y qué problema, no tengo y qué problema. Una eternidad más tarde. ¡Ay! ¡Se cuero ahí! ¡Dale! ¡Me quiero cambiar! ¡Dale! ¡Espera! ¡Espera! No, no, vamos a ir tan rápido. Léete tranquila, ¿eh? Porque estoy comiendo y me puedo atrasar. ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Dios mío! Y por hoy... Y por hoy... Y no sé, te vas así, vas a entrar. Vamos a poner primero mi bolsa. Vale, espera. Que nada, no voy a entrar. Y bueno. No voy a entrar. Bueno. No, la verdad que sí, me quiero ir. Dale, mete tu bolsa. Grabo primero. Dale. Así, no sé. Ale, que vos sos chiquitita, podés entrar en todos lados. ¡Dale! ¿Qué onda, Pio? Sin querer, no me acuerdo. Ay, sí, sin querer. Dale, entra. Pero te puedo escuchar mi propia música. Esa tonta se casó de tus mentiras. ¿Tienes cuenta de tus mentiras? ¡Fundir! 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 Mira, yo te tengo preparada. ¿Vas a dormir? ¡Anda al piso! ¿Cómo dijo yo dormir? ¡Claro! Yo me quiero cambiar a la celí. No, espera, no. ¡Dale! ¡Ah! Me voy a sentar a la celí. ¡Para celí, no! ¿Y cómo yo me voy a cambiar? No, yo, no sé. Yo me voy a sentar a la celí. No, dale, no, dale. Yo me voy a desmaquillar primero. ¿Y yo? No sé, no, es mi problema. Dale, desmaquillate entonces, para que no te vuelvas más fea. ¿Y qué vamos a cenar? Y no sé. No vamos a cenar nada hoy. ¿Cómo digo que no vamos a cenar? Yo no me puedo morir de hoy. De veras, sorry, qué lástima. Si es por mí, quiero. Te voy a dar este de princesita. Ay, qué tierna. Igualita que yo. Ay, no. Esta es morachita igualita que yo. Así que, a dormir como yo. Espera, Nani, un coquito no sonaron. Yo pensé que no salió nomás en la edición. Uno hubo cena. ¿Qué pasó? Preguntalo, Ara. No, lastimosamente no me dio de cenar. Y a la madrugada intenté ver si podía alcanzar una galletita, algo con mi pie, pero no pude porque ya no se quería levantar. Pero lo bueno todo es que me dio a desayunar. Bueno, por lo menos. Por lo menos. Por suerte, si no, no llegaba la competencia. Bueno, Sol, un vasito de agua a la noche, como dice, una galleta cuartel, algo, no sé, un bocadito. No, nada. Tengo que cumplir mis ocho horas para dormir, así que no quiero que nadie me moleste. O sea que cuando llegas tu hora de dormir, vos dormís y no comés. Bueno, esto va a tener una segunda parte, segunda parte que obvio la vamos a estar conmigo.